Este es el día que hizo el Señor, yo soy muy feliz, te hizo a ti. Con todo su esplendor, a mi lado tú estás, más que un sueño eres hecha en realidad. Oh, tenerte, ayudarte, amarte, llorar, compartir las penas, unidos los dos poderlo decir. Este es el día que hizo el Señor, feliz yo estoy, feliz yo estoy, feliz yo estoy contigo. Este es el amor, que hizo el Señor, que tú y yo solo seamos uno. Historia de un amor, transformada en realidad, todo nuestro una sola canción. Oh, pobreza, o riqueza, o bien, o mal, cada día que pasa, te quiero mucho más. Este es el día que hizo el Señor, feliz yo estoy, feliz yo estoy, feliz yo estoy contigo. Este es el día, este es el día, este es el día, este es el día. Este es el día, este es el día, este es el día, este es el día. Yo soy muy feliz, yo soy muy feliz, te hizo a ti. Con todo su esplendor, a mi lado tú estás, más que un sueño eres hecha en realidad. Oh, tenerte, ayudarte, amarte, llorar Compartir las penas, unidos los dos poderlo decir Este es el día que hizo el Señor, feliz yo estoy Felicio estoy, feliz yo estoy contigo Este es el amor que hizo el Señor, que tú y yo solo seamos uno La historia de un amor, transformada en realidad Todo nuestro, una sola canción Oh, pobreza o riqueza o bien o mal Cada día que pasa, te quiero mucho más Este es el día que hizo el Señor, feliz yo estoy Felicio estoy, feliz yo estoy contigo Este es el día Este es el día Este es el día Este es el día Este es el día